Bueno, la Dirección de Educación Tecnológica tiene el agrado de abrir estos cursos. Es un trayecto curricular que está destinado para todos los docentes de la UNLAR. Es gratuito, con una carga horaria de 120 horas, donde se le van a brindar todas las herramientas tecnológicas, comunicacionales y pedagógicas para que el docente se pueda desenvolver en las aulas virtuales. El trayecto se da gracias, no quiero dejar de mencionar, al Plan BES, que es un plan de virtualización de la educación superior, que es el que lo financia, ya que hace muchos años que venimos trabajando e intentando que nuevamente se brinde este trayecto que se llama Tutores Virtuales 1 y que se va a desarrollar durante todo el año, va a haber varias cortes. Tiene un cupo de 90 docentes por corte, la primera comienza en marzo, es de dos meses. Los docentes se pueden inscribir, hay un banner que está circulando por todas las redes sociales y también donde van directamente a un link, a un formulario para la inscripción. Una de las cosas que tiene que tener el docente previo es por lo menos las competencias de haber hecho el curso de aulas virtuales 1, que como les había dicho, nosotros venimos proponiendo durante muchos años. ¡Gracias!